Muy buenos días a todos. Invitados del exterior, presidente de la Eurocámara, embajadores, todos un placer estar con ustedes. Mi papel es supuestamente inaugurar este seminario que va a ser muy interesante. Yo estaré parte de la mañana mirando la exposición y el debate en el Congreso cuando presentamos a través de Meche Araos nuestro segundo gabinete ministerial de este gobierno. Hubiera sido preferible seguir con los mismos ministros desde el primer día hasta el último, pero eso no ha sido posible. Entonces, estamos haciendo lo que podemos con un equipo talentoso. Quiero además unirme a las palabras de nuestro presidente sobre Samuel Gleiser, un gran amigo, un gran impulsor de la Cámara de Comercio. He estado con él un poco por todo el Perú, en cámaras grandes y pequeñas, siempre con inmenso entusiasmo, conversando de la economía con empresarios pequeños y grandes, pero todos comprometidos con el desarrollo del país. Un gran recuerdo de Samuel Gleiser Katz. Yo creo que es un buen momento para hablar de dónde estamos en nuestra esquinita del mundo, porque estamos en una esquinita de aquí a Europa en avión, business, son 12, 14 horas, en barco son dos, tres semanas, de aquí a Vietnam, donde estaré en un mes, son 24 horas más o menos de vuelo. Estamos lejos de los grandes mercados. Entonces, la primera cosa que es bastante obvia es que deberíamos juntarnos mejor aquí en la zona y con Chile tenemos ya un buen comercio bien desarrollado. El Perú tiene incluso un superávit comercial con Chile, pero en el resto de Sudamérica todavía tenemos muchas barreras. En unos días vamos a tener el gabinete binacional con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno y sus ministros en Trujillo y nadie habla del Ecuador. Se olvidan de que para pasar un camión, un contenedor del Perú a Cali o a Bogotá, hay que pasar por el Ecuador, si no hay que ponerlo en un barco. Y la verdad es que no pasa fácil ese contenedor, hay un montón de barreras. Deberíamos, creo yo, hacer un inmenso esfuerzo para integrar toda la costa oeste de Sudamérica y después ir poniendo nuestra presencia, nuestra bandera en Argentina, que es un país que está saliendo adelante económicamente, pero que tiene todavía rezagos proteccionistas importantes. Y Brasil, ni se diga, tenemos que prender una velita de que haya un gobierno de aquí a unos meses, porque no se sabe cuánto tiempo va a durar el gobierno y eso es muy difícil para entablar negociaciones comerciales. Y mirando más al norte, vemos cómo reaccionan los mercados. En el caso del nafta, los mercados hasta ahora se la han tomado con tranquilidad, pero la verdad es que nadie sabe muy bien qué va a pasar. Y yo le deseo mucho a mi amigo Ildefonso Guajardo, el ministro encargado de esto en México, que tenga éxito, pero va a ser sumamente difícil, pareciera. Y NAFTA fue un inmenso éxito, cambió la economía de Norteamérica. Y yéndonos más hacia Europa, bueno, todos ustedes leen el periódico. Yo estuve anteayer con uno de los grandes jefes de las más inmensas empresas europeas, empresas de bienes de consumo, alimentos, cosméticos, etcétera. Y él la tiene muy clara. Todo el mundo se va de Londres, así de claro. Van a instalar sus oficinas en Amsterdam, en París, dijo hasta París iremos, Frankfurt y Dublin. Bueno, y por suerte tuve el honor de conocer a un médico, un médico de origen hindú que vino a almorzar a mi casa hace unos meses y resulta que es el premier de Irlanda. Yo no lo sabía cuando lo invité a almorzar, pero ahí estaba con su presidente, que es un poeta irlandés muy, muy divertido. O sea, que Europa se está reacomodando en medio de todo este problema. Y vemos lo de Cataluña y el sector privado no contó ni hasta 10 para dar su señal clara. O sea, el Sabadell simplemente se marchó. Creo que se fue a Valencia o Alicante. La Caixa, que es el símbolo de las finanzas catalanas, se fue también. No recuerdo si a Palma de Mallorca o a Valencia. Y rápidamente se le ha dado una señal al señor Puigdemont que está totalmente equivocado. O sea que el sector privado ha reaccionado y va a seguir reaccionando. Y eso es muy, muy importante. Y aquí, como bien lo dijo nuestro presidente, tenemos cosas buenas y no tan buenas. Cosas buenas es que yo creo que en este grupo estamos todos de acuerdo que hay que impulsar la infraestructura, la competitividad, un mejor sistema educativo y la infraestructura. Y ¿cuál es el obstáculo? El obstáculo es la lentitud burocrática, el exceso de personal y de regulaciones. Les doy un ejemplo. Hace seis años, cuando empezó el anterior gobierno, había en el gobierno central X funcionarios. Hoy hay 80 mil más funcionarios. No hablo de soldados, ni de maestros, ni de policías, ni de enfermeras. Simplemente funcionarios. 80 mil más tenemos aquí, principalmente en Lima, que son pues un obstáculo. Todo tiene que tener 10 mil sellos y vistos buenos y al final nadie decide nada. Y eso es pues un gravísimo problema que tenemos que enfrentar. Luego tenemos el tema de la informalidad a la cual se refirió el señor Monchilardi muy bien, que para combatirla necesitamos varias cosas. Primero, necesitamos que nuestros jueces constitucionales entiendan un poco las decisiones que tomaron hace 10, 15 años atrás, que han rigidizado el sistema laboral de manera muy complicada. Y esa decisión se va a tener que cambiar de un día para otro. Luego, tendremos que hacer que el Congreso, que en este momento, que en este momento está empezando a escuchar la presentación de la primera ministra, acepte algunas de nuestras propuestas legislativas. Una de ellas es que para contratar a jóvenes el Estado pague los beneficios de los primeros X años, el Seguro Social, etcétera, la FP, para que no se cree un two-tier system, donde los que están abajo son parias y los que están arriba ya no necesitan trabajar porque van a vivir de sus beneficios. Tenemos que hacer ese cambio, no es costoso, es sencillito hacerlo, lo que hay que hacer es tragarse el sapo, ya, ¿no? Y eso tendrá algún costo político. Yo lo dudo mucho, en realidad, porque yo creo que la juventud se va a dar cuenta que esto es una medida altamente favorable. Hay cositas también. Por ejemplo, las expropiaciones para terminar los puentes, las carreteras, los desarrollos urbanos, las viviendas de interés social. Nos pusimos de acuerdo con la oposición. Vamos a poner esa medida que, además, ya la habíamos dado. Hasta ahora, silencio. Pero es una medida muy importante. Después, tenemos el tratamiento de aguas hervidas. Eso parece una nota al pie, una footnote, pero es importantísimo porque el Perú es el país del agua, es aquí donde nace el Amazonas y somos un país ecológicamente frágil debido a la desaparición gradual de los glaciares. Tenemos la cadena de glaciares tropicales más grande del mundo y se ha reducido en 50% en los últimos 50 años. Entonces, si no tenemos una política de agua, de forestación, de tratamiento del agua, tratamiento de los desagües, no vamos a poder funcionar. Vamos a estar regando con agua potable, desperdiciando recursos. Eso es otra medida que está en la lista, que se aprobó, luego se derogó, luego nos pusimos de acuerdo que la vamos a revivir y estoy esperando. Y yo les espero que la primera ministra y su equipo logren, con mi ayuda, convencer al Parlamento que este tipo de cosas tenemos que hacer. Después, hablando de otros obstáculos, tenemos el ambiente alrededor de las grandes minas. Y hay dos versiones. Hay la versión de algunos editorialistas, de algunos policías que dicen que todos son una tira de comunistas espantosos que agitan a la gente y por eso no hay inversión. Eso es mentira. Lo que pasa es que sí hay algunos agitadores, porque si no hubiera un ambiente agitable no estarían ahí, estarían por otro lado. Pero hay un montón de compromisos que se tomaron en los últimos años, de carreteras, agua potable, vivienda, ecología, etcétera, que no se han cumplido. Entonces, la gente está molesta. Vemos eso en un lote petrolero en la parte norte de la Amazonía, en el lote 192. Cualquiera que va ahí va a haber fierros botados en las cochas, agua cochina, etcétera. El gobierno tiene que hacer un esfuerzo para limpiar eso. Vamos a discutir, tú tienes la culpa, tú tienes que limpiarlo, vamos al arbitraje, etcétera, etcétera. Así nos vamos a demorar 50 años. Deberíamos, si queremos ser un estado moderno, nos metemos ahí, limpiamos, hacemos una factura y una vez que está, te paso la factura y ya discutiremos si me la pagas ahora o en 30 días o en 3 años. Pero tenemos que ser mucho más proactivos. Ahora, el ambiente para la minería en el Perú, la gran minería, la minería ambientalmente bien manejada, es fantástico. Hay depreciación acelerada, como no hay en casi ningún otro país. Tenemos en la cumbre de los Andes los restos de las inmensas erupciones que hubo hace miles de millones de años que han creado esta riqueza mineral en el techo de los Andes, tenemos las segundas reservas de cobre del mundo, somos el exportador de zinc más grande del mundo, el segundo en plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos además, gas, la nueva confirmación de las reservas de gas de CNPC en la selva del norte del Cusco, nos permite tener tres veces las fundiciones de cobre que tenemos aquí a costos bajísimos. Y obviamente fundiciones con buenas tecnologías, limpias, etcétera, como no hay hoy en China. Las fundiciones que hay en China hoy son viejas y los jóvenes chinos no quieren más humo y contaminación ahí. Entonces, hay una oportunidad aquí para hacer algo grande, algo grande en minería y en industrialización de la minería. Hoy el 30% del cobre que exporta el Perú es industrial, o sea, blister, cobre fundido, y el 70% es concentrado, eso es totalmente ineficiente. Estamos exportando tierra a la China, ¿no?, a que es el principal importador. Mejor exportemos planchas electrolíticas, barras de cobre, en fin. Ya el sector privado se encargará de ver en dónde está el mercado, pero hay una gran posibilidad ahí. Yo, aunque ustedes no lo creen, yo vengo del sector minero. Yo manejé durante varios años la minera de Alcoa en el mundo. Y los mining guys son rock guys. Les gusta la piedra, la veta, ¿no? No les gusta la fundición, la refinería. Eso es para los bean counters. Y, obviamente, la rentabilidad está en la roca, si es que los precios son buenos, y la rentabilidad menor está en la planta, que es otra cosa. Pero aquí en el Perú tenemos la posibilidad de satisfacer a los dos. Tenemos los rocks, cantidades por miles de años más. Tenemos el gas para industrializar. Tenemos la electricidad. Si queremos hacer cobre electrolítico, tenemos electricidad. El Perú hoy tiene un superávit eléctrico de 7 mil megas. No parece mucho viniendo de Alemania, pero es bastante. Y toda nuestra generación es limpia. Es hidroeléctrica o gas a ciclo combinado. Y tenemos la posibilidad de usar este superávit en muchas áreas. Tomemos Lima, por ejemplo. Una ciudad plana, que tiene más de un millón de vehículos, donde se podría fácilmente electrificar el transporte privado. Los autos. Y ahora China está entrando masivamente a hacer autos eléctricos. Lo que nos falta son las estaciones de recarga, todo eso. Pero ahí hay un proyecto interesantísimo que podría ser muy rentable y que además sería muy rentable ambientalmente, porque generaría una ciudad de repente limpiecita. Si el Papa regresa en unos años y ve lo que vio aquí ahora que va a venir y lo compara con lo que verá en el año 2030, dirá, wow, cómo han progresado estos. Y eso sería una posibilidad. Y no les voy a cansar con otras cosas, sobre todo lo que yo llamo la revolución social, que es un título un poco grandilocuente, pero lo que es en realidad es que necesitamos, para crecer, necesitamos dos pilares. Necesitamos la inversión privada, pública, sobre todo privada, en infraestructura, en fábricas, en todo lo que se necesita. Y del otro lado necesitamos la otra pata de la mesa, el otro pilar, que es una sociedad tranquila, en la cual la gente siente que son escuchados, más o menos, que sus hijos pueden ir al colegio, que van a aprender bien, que el agua que sale del caño está limpia, que el desagüe no va al río, etcétera, y que el barrio sea seguro. Yo creo que en todas esas áreas estamos progresando, a veces lentamente, a veces más rápidamente, pero necesitamos las dos patas. Este avestruz económico, que es el Perú, necesita dos patas, la pata económica y la pata social. Si no, no vamos a llegar. Y finalmente, para terminar, les quiero dar un poco nuestro esfuerzo internacional que estamos haciendo para estar al día en este mundo. Una cosa que hemos hecho, junto con México, Colombia y Chile, en la Alianza del Pacífico, es ampliar el grupo a países que nos pueden dar un buen ejemplo. ¿Qué países son esos? Canadá, Singapur, Australia, cuyo embajador está aquí, Nueva Zelanda, con quien tendremos el partido de fútbol. Dicho sea de paso, ese equipo es bueno. Yo estuve mirando a dónde juegan los miembros del equipo y la mayoría son de grandes equipos profesionales. O sea que... Y no aconsejo jugar con ellos en rugby. Eso sería... Bueno, eso es una cosa que estamos haciendo. Otra cosa que estamos haciendo es tratar de entrar a la OCDE, que es un club de estándares, digamos. Es el viejo Marshall Plan y cuando no sabían muy bien qué hacer con él, lo transformaron en una especie de super rating agency, diría yo. Eso es lo que es la OCDE. Queremos entrar. No es fácil, porque en cualquier club los miembros dicen, oye, aquí somos 30 y para qué vamos a hacer 40 o aquí somos 4, para qué vamos a hacer 8. Entonces, tenemos que hacer un trabajo de convencimiento. Pero como yo le expliqué al presidente de Estados Unidos la última vez que lo vi, es importante tener países en la OCDE que sean países con un crédito aceptable. Tienen que ser investment grade. No pueden ser junk credits, porque así estás rebajando el nivel del club, ¿no? En fin, eso es para discutir en un examen de economía, a ver qué conviene, pero estamos detrás. Y, tercero, estamos absolutamente detrás apoyando la defensa de las reglas del comercio internacional que se forjaron a lo largo de los últimos 30, 40 años, con mucha dificultad. Pero la apertura económica es el principal beneficiario de ella misma. No es solo cuestión yo abro porque tú me vas a abrir a mí. Yo me voy a beneficiar aunque tú tengas tu mercado cerrado si yo abro porque voy a ampliar el abanico de la oferta a mi economía. Entonces, eso es algo que es muy importante para nosotros, que es algo que hizo Chile y le fue muy bien con eso. Es algo que no se ha entendido en muchos países, pero que hay que propagar. En fin, esas son algunas ideas y tenemos en nuestra esquinita del mundo ideas claras sobre eso. Ahora, estamos en un continente un poco turbulento en este momento, como ustedes todos saben qué pasa en Venezuela, etcétera. Yo no voy a entrar a discutir eso porque estaríamos aquí todo el día, pero es fundamental que estemos más o menos alineados alrededor de unas cuantas ideas claras porque de otra manera no nos va a ir bien. Muchas gracias por invitarme. Les deseo todo lo mejor. Recemos por el debate en el Congreso que va a haber. Seamos optimistas en el partido con Nueva Zelanda que ocurre en el camino a la PEC. Entonces, yo estoy tentado de ir a la PEC vía Nueva Zelanda, pero no sé no sé si me dará el Congreso permiso para un viaje tan largo. En fin, muchísimas gracias, mucha suerte, éxitos y gracias Samuel Glaser por todo lo que hiciste por la Cámara. Bueno, gracias. La foto de Rigor, por favor. Pasa adelante. Gracias. Gracias. Gobierno del Perú trabajando para todos los peruanos.